El Papa Francisco pidió no acostumbrarse a la guerra en Ucrania, como dijo, si fuera algo lejano, y recordó el martirio que están sufriendo los ucranianos. Ocurrió durante la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro. En una conversación con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco comentó la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra está siendo librada por las tropas generalmente mercenarias, dijo, utilizadas por los rusos. En esa conversación, cuya transcripción fue publicada este martes, Francisco advirtió también que el peligro es que no se vea todo el drama que se está desarrollando detrás de esa guerra, que quizás señaló fue de alguna manera provocada o no evitada.